Salir de la zona, si Si hay algo que tenía en la torre, era tiempo de wait, tiempo para estudiar cosas como geografía Debía dinero, y había un tipo que me ofreció liquidar mi deuda a cambio de ti Vamos, 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 todo va a salir bien, date la vuelta y habla conmigo, podemos... Au Eso te pasa por preocuparte Resulta que la chica no es nada tonta, y preferiría no ganarme su antipatía Lógico ¿Por qué ha sonado como si me dieran un chute? Que simpático, oye Estaba pensando, ¿qué es eso que escucho de fondo? ¿Es una canción concreta? ¿Un cántico tribal? Y ahora ya lo sabemos, me están llevando a una prisión, ¿no? Si el aire fresco ha funcionado, este está despierto Así que tú eres ese falso pastor sobre el que tanto hemos oído Armaste un buen revuelo en la riza ¿Eres Free Roy? La misma No tengo nada contra ti, ni contra Vox, Poppy Pero este dirigible del que me tienes colgando es mío, y me hace mucha falta ¿En serio? Porque a mí, sin duda, me parece el dirigible de Cops No estoy buscando pelea Ya hay una pelea de Will La única cuestión es ¿De qué lado estás tú? Comstock es el dios del hombre blanco Del rico, del despiadado Pero si crees en la gente corriente Únete a los Vox Si crees en la gente honrada Únete a los dos Solo quieres, el dirigible Y los Vox te lo darán Pero antes Tendrás que ayudar a los Vox Hay un armero en fin Que puede suministrar armas a nuestra causa Consíguenos esas armas Y te devolveremos tu dirigible ¡Qué cabrones! Desde una altura así puedes morir fácilmente Si te golpeas la cabeza de mala manera Capullos Nom, 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 nom Que aún así tengo la vida a tope Tras esa caída Pues busquemos a Elizabeth Y disculpémonos con ella, ¿no? Pero como siempre hay que revisar un poquito En busca de cosillas Que llevarnos Debajo del brazo A poder ser infusiones Hola señor ¿Lo han despedido? Llegó un pelotón volador Y se lo llevó No volverás a verlo más por aquí ¿A quién? ¿Habláis de oficinista número 3? Teniendo en cuenta que sois 1 y 2 Vale, una munición No, dos municiones nuevas Cañón de ráfaga Y cañón de andanada No sé exactamente Qué hará cada uno Pero lo veremos supongo Munición variada Aquí tenemos un boxáfono Que ahora lo escucharemos No sé de quién será Parece una señorita Y aquí tenemos Una máquina expendedora Con ayuda de trampa De cuervos Potenciador de beso del diablo Que justo cuesta 666 Curioso cuanto menos Y ayuda de caballo Que cuesta 777 Que es un poco el número de la suerte Y... No sé si tendrá que ver Pero se relaciona a veces también Con las herraduras Que a su vez se pueden relacionar Con el caballo Y que también indican buena suerte Por decir algo Añade la capacidad de encadenar El efecto de flotación De un enemigo a los otros Suena bien Potenciador del beso del diablo Aumenta el daño Me gustaría comprar este Pero prefiero guardar de momento Pasta para mejoras del rayo ¿No? Y vamos a escuchar Lo que me cuenta el boxáfono Samuel siempre pensó Que el reclinatorio del domingo Iba de la mano Con el escritorio del lunes La ciencia es el lento descubrimiento Del proyecto de Dios Tras dos años En la torre del cordero En Monument Island Enfermó de cáncer de estómago Recé al profeta Y el profeta nos trajo Un milagro A través de su servidor Fink No sé si llegaré a acostumbrarme A un marido ligado A un esqueleto de metal Pero Mejor un handyman Que un marido muerto Vale Eso confirma Una de mis teorías Cuando llegamos a la torre esa Escuchamos a Constock No sé si en un boxáfono o dónde Pero escuchamos que Tiene cáncer Y yo asumí que era por estar en la torre Expuesto a esas energías Desconocidas Que habían producido En él Pues eso El cáncer Y aquí nos cuenta la señorita esta Que su marido Trabajaba en la torre Y le entró también cáncer Y supongo que Fink Pues eso le dio el cuerpo mecánico Que también lo hemos visto en la feria y tal Esa Inicial Que se puede hacer Así que si nos confirma Que esas energías Producen cáncer Si te expones demasiado Probablemente sean energías Relacionadas con Con radioactividad Y demás Hablo entrecortado Porque Escuchaba de fondo lo otro Y no me concentro Mira estos fabrican las máquinas ¿No? Bueno en este caso están Fabricando la caja Para transportarlas Y Fink es la empresa Que vende los vigores Y parece ser que hace las máquinas El tema No No soy malo El tema de De Las criaturas mecánicas O los hombres mecánicos Vale todo al máximo Tienen puesto una radio Con discursitos Para que trabajen más Supongo Y sin rechistar Y aquí en el barco He visto Algo ¿No? Que brillaba Uy 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 Perdón Cago en la leche Ha sido sin querer Tío No quería liarla No quería liarla Ha sido un desliz No sé por qué Últimamente Puso sin querer el click A veces Supongo que es porque Voy en tensión Y No es que esta situación Sea de mucha tensión Pero sí Se me ha escapado el click Había visto eso al otro lado Y quería cogerlo No quiero liarla ¿Por qué no os olvidáis del tema? Por favor ¿No os podéis olvidar? Es que no sé si tiene Consecuencias negativas Vas a hacer este tipo de cosas Vamos a hacer esto Por si acaso Ya que no estaban en violentos Pues No quiero ser yo Que inicie la pelea Te daré más cuidado ahora Disculpadme por el click Un click Puede significar La muerte de muchas personas Vale Pues me dejan aquí Voy a hacer esto Rápido, rápido, rápido Y aquí no ha pasado nada Corre, 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 corre Corre Vamos, vamos Vale Y si utilizo aquí esto Se enfadarán Están asustados Más que enfadados Vale, algo más A ver si me está esperando Luego la policía afuera No he hecho nada malo Vale, pues continúo por aquí Entonces Y me voy a No sé si montarme O evitarlo ahora En principio se han enfadado Cuando he disparado Más que nada Por haberme montado en sí No, no, no Tranqui Solo he venido a coger esto Tranquilo, tranquilo Lo único voy a mirar Desde el otro lado Para ver si había algo útil Parecía que era simplemente Un arma Algunas sales Y munición o algo Si hay una ametralladora Sales No parece que haya Una infusión Que es lo importante Así que nada Vale, pues entonces Tengo que ir Hacia allí Y por lo tanto Si he hecho por aquí un vistazo Mejor que mejor Aquí fabrican las máquinas Una cadena de montaje Por lo que se ve Y por aquí tenemos Ganzúa Tenemos un botiquín Que no necesito Vale La caja de herramientas Vacía He estado pensando Estarán llenas las máquinas Las podré saquear Pero no lo creo Una compañía es como El arca de Noé Están los leones Cuya función es mantener El orden entre las criaturas inferiores Luego Están las vacas Las bestias de carga Proporcionan carne Leche y mano de obra Y luego Bueno Están las hienas Los agitadores Que solo sirven Para soliviantar Al ganado Vale La filosofía del fin Que esta no es que sea Demasiado buena Vamos a decir Pobres trabajadores Nos tiene explotados Vale Por ahí no puedo pasar Así que asumo Que no hay nada Vamos a continuar He visto ahí debajo Del tubo ese Unas ganzúas Parecían ser Tendré que ir por el otro lado Supongo Para poder recogerlas Un plátano Que rico Y que sano Y ella ha ido Hacia allí Vale justo Entonces Un vistazo Por aquí rápido En busca de más Cosillas útiles ¿Estás bien tío? ¿Estás satisfecho Con tu trabajo O te explotan No, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? Cuéntame ¿Qué? Ah Pensaba que no me dejaban pasar Edward Edward Teddy Taylor Un joven blanco De 17 años Acusado de maldad espiritual Por rezar habitualmente Y a diario A los padres de la patria Fue detenido Por el cuerpo de policía Pro Unión de Greenville Texas Hoy De camino a la cárcel De Greenville Una turba de ciudadanos Consiguió dominarlos Y llevarse al prisionero Apilaron haces de leña En un patio Y colocaron encima A Taylor Lo regaron con aceite Y vendieron una trilla Taylor se echaron Vivo lentamente Ante unos 600 Abolicionistas Así tratará un hombre En Estados Unidos De Antiamérica Que bestias Y como está el tío Está aquí mirando Pues esto es robar Con lo cual Pierdo una pieza De equipo O no la consigo Por no liar la parda Supongo El precio de ser honrado Vale Algo más Por aquí sí Algo brilla Vale Eso que había visto Ganzúa Y solo me queda Un camino posible Los ojos adelante Como si fueran Burros o caballos Pensaba que estaba Bebiéndose el agua Del tubo Pero estará intentando Arreglarlo ¿No? O está bebiéndola ¿Estás bebiendo? Tiene eso como mojado Pero no sé si es sudado O mojado del agua Es irrelevante Pero bueno De acuerdo Pues Algo ha pasado aquí Hola colega ¿Habéis tirado Un cargamento De jinete? Vale Este me lo podría tomar Estaba pensando Que la parte anterior No es opcional Entonces No es nada más Que para ambientar Supongo Porque el poder Para llegar aquí Lo tienes que tener Así que Lo único por si quieres Recuperar sales Aunque puede querer decir Que ya se ha tomado uno Pensaba que se estaba liando Y tenía que salvarla Pero no Lo que hace es escapar de mí Elisabeth Mujer ¿Qué has ido sin querer? Yo no te conocía No sabía nada sobre ti Para mí Si era solo Una persona aleatoria En la inmensidad Un objetivo Que cumplir Para saldar Mis deudas Me hace gracia El sistema de prioridades Que parece que tiene El personaje Que en lugar de seguir A Solo quiero hablar contigo He dicho que no te acerques A la señorita Se está parando A recoger cosas Lógicamente Soy el que lo controla Pero Pero lo hace quedar Un poco mal ¿No? Espera Espera No te vayas Uy una moneda Uy una cerveza Me dio tomar Me la voy a tomar yo Una manzana Me dio comer No hay nada De la oscuridad Por aquí No parece que no Uy se ha pirado Por la Por el desgarro ¿O qué? No ha entrado ¿No? Que no estoy enfadado Dice La que está enfadada Es ella Hombre Parece que por aquí No hay nada Que hay que seguirle Simplemente Igualmente sigo mirando Pero Mira aquí si hay Aunque nada importante Elisabeth Vamos Venga No te enfades No entres ahí Voy a pataleta Mola Estaba pensando Si disparar o no Pero Supongo que no se podía De todos modos Salvarle en ese momento Salvarla Perdón Y por aquí No se puede coger nada No parece que no Además Tengo la costumbre De Bueno La costumbre no En otros juegos Simplemente puedes dañar A los otros NPCs Y no sé por qué Cuando la han agarrado He pensado No dispares Que le vas a hacer daño A ella Aunque es inmortal En este juego Pero Sigo con la mentalidad De otros juegos He pensado Tira un rayo Y me los cargo a los dos Pero luego he dicho Que le haces daño a ella No hagas eso Loco No hagas eso